A las 9.30 pm ya se escuchaban las primeras notas de la banda Editus, que a pesar de la lluvia de un par de horas atrás, logró llenar el bulevar de las palmeras para continuar con el Festival Nacional de las Artes la noche del 22 de marzo. La agrupación tocó distintos estilos musicales como House y otros incluidos en su disco 360, con apoyo de un par de violinistas y un artista con su chelo electrónico. El público respondió con palmas al llamado de la banda a seguir el ritmo de la batería que hacía vibrar las tarimas. El espectáculo de luces y humo acompañó la música de Editus con múltiples colores y figuras proyectadas hacia el cielo y la audiencia. Este grupo de músicos tocó luego de la presentación de la banda Times Forgotten y concluyó su participación en el Festival Nacional de las Artes poco después de las 10 y media pm. Gracias. Gracias. Gracias.